¡Se abre la expansión! ¿No se lo saben? ¡Pasión, digues! Un hombre que iba por un camino Que quizás a su casa le conducía Llevaba consigo la mala Y a mitad del camino Y a mitad del camino Y a mitad del camino Un hoyo abrió Y yo Que por ahí caminaba Y cuando hay dos En cerrar disimulaba Él acerqué Y me pregunté El que la oscena Y me contestó El que no era amor Que le tenía A la ingrata que era Llamada Bahía Llamada Bahía Llamada Bahía Y cuando yo me iba Con otro se veía El amor Era tan grande el amor Que le tenía en su corazón Él solo en un día Hizo un pañón Él solo en un día Hizo un pañón Él solo en un día Él solo en un día Hizo un pañón Él solo en un día Hizo un pañón Hizo un pañón Él solo en un día Hizo un pañón Él solo en un día Hizo un pañón Él solo en un día 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 Hizo un pañón Dice un célebre doctor que la ausencia causa olvido Mas no se puede olvidar lo que siempre se ha vivido Es toda el un día que hizo un patrón Patrón de amor, patrón de amor con una pala hizo un patrón Con una pala hizo un patrón para entregar su gran amor ¡Ey! ¡Ey! ¡Y yo sé que yo voy a hacer este cierre! ¡Ahora sí! ¡Eso fue! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí!